Esto les va a fascinar porque voy a preparar una de las recetas que más preparo yo normalmente en casa, a todo el mundo aquí le fascina y es que me baso en una salsa napolitana para preparar unos espaguetis, pero la hago con picorcito y queda absolutamente deliciosa. Aquí ustedes van a tomar la opción si se toman solamente la napolitana o si como yo le ponen ese poquito de perrenque ahí con un chorrito de mi buen Amazon. Recuerden que esta y todas las recetas están en la app Tulio Recomienda, descarguenla ya mismo desde App Store o desde Google Play y empiecen a disfrutarla. Bienvenidos a Fácil Cocina para los que no cocinan. Vamos a hacer la pasta con varios truquitos para que les quede perfecta, listo, o sea yo voy a utilizar en este momento espagueti, ustedes pueden utilizar, pene, la pasta que ustedes quieran, sea corta, larga, esto va a ser una salsita muy natural y que me enseñó una nonna italiana, una abuelita italiana por allá a los años en los que yo hacía gastrosofía. Muy sencilla, muy básica, muy, muy sabrosa. ¿Qué se debe hacer con el espagueti primero que todo? Miren, agua caliente, hirviendo, debe estar lista. Más o menos se utiliza un litro de agua por cada 100 gramos de pasta. Obviamente hay que utilizar una pasta fina, por favor, utilicen una pasta que ustedes sepan que es buena. Y mucho cuidadito porque la gente solía echarle aceite o echarle mantequilla, no es así. Agua hirviendo, lo único que vamos a poner allí, miren, es una cucharada de sal, eso es todo, como hacen los especialistas. Mucho cuidado de no irla a partir, de no irla a cortar. Uno de los grandes secretos de los espaguetis que nadie sabe es que tienen que mirar, miren que todos los paquetes les van a decir cuánto tiempo deben ustedes cocinar esa pasta. En este caso, miren lo que dice, 6 minutos para tener una pasta al dente. Así de fácil es el tema. ¿Listo? Entonces, miren, cucharita de madera, simplemente revolvemos, ojalá una olla así que sea amplia, y metemos allí la pasta. Son 6 minutos, cada una de las marcas de pasta les va a decir en su paquete cuánto necesita de sal y cuánto tiempo necesita para estar ahí en el agua y llegar al punto perfecto. A mí me gusta el dente, que significa que todavía está un poquito crudonga por el centro. Como les gusta a los italianos, vamos ahora con la salsa. La base de lo que les voy a mostrar es como si fuera una auténtica salsa napolitana. Por supuesto, una auténtica salsa napolitana es una receta de abuelita, es una receta campesina de toda la vida que los italianos quieren y respetan mucho. Y por supuesto, yo voy a tratar de hacerla con todo el respeto del mundo, pero con lo que tengo aquí en mi casa en Colombia. Entonces, primero que todo, vamos a poner un buen chorro de aceite de oliva dentro de la olla. Miren, un buen chorro de aceite de oliva, que sea bastantico. Ahora, si no tienen aceite de oliva, pues utilizan el aceite que tengan, que no haya absolutamente ningún problema. ¿Listo? Una vez que el aceite esté caliente, voy a poner allí dos dientes de ajo. Obviamente, todas estas medidas y proporciones, ustedes pueden irlas variando según la cantidad que ustedes quieran preparar. Vamos a revolver. Solamente sofreír un poco, lo que estamos es aromatizando también allí. Vamos a poner allí también, más o menos puse yo un medio pimentón. A mí me lo enseñaron a hacerlo con pimentón verde, pero no tenía sino pimentón de este, del rojo, del colorado. Entonces, vamos con pimentón también. No importa el corte mucho, porque todo esto voy a pasarlo al final por la licuadora. ¿Listo? Para que quede bien salsudito. Ustedes pueden elegir hacerlo, no hacerlo, no hay ningún problema. Y aquí voy a poner también dos cebollas blancas. Miren, yo las corté aquí en plumas. Vamos a ponerlas también a sofreír ahí en el aceite. Bueno, y ahora viene la base de la napolitana como tal, que es el tomate. Por supuesto, el tomate de los italianos, ese famoso tomate en San Marzano, que es este, así más o menos, que ya se consigue un poco en Colombia. Es un tomate que tiene unas características bien peculiares. Es mucho más dulce, menos ácido. Bueno, tiene una madurez bien, bien interesante. Pero no importa, ustedes pueden utilizar también el tomate chonto tal cual. Importante quitarle la piel. Muchas personas lo meten en agua caliente, lo ponen a cocinar, le hacen una cruz aquí y él inmediatamente se suelta y luego ustedes le quitan la piel. A mí me gusta utilizar la técnica de las abuelitas de Colombia y de España. Podemos simplemente rayar. Al rayar, la piel queda por fuera y adicionalmente, pues ahí vamos teniendo todo el tomate. Miren cómo se queda la piel por fuera del tomate. En total, para esta preparación, puse seis tomates. Seis tomates grandecitos, ya depende de ustedes. Ustedes, después de que la preparen la primera vez, van a ver si ponen más o menos tomate. Incluso, muchos italianos, los he visto, utilizan los tomates de lata. Y así es como tenemos los tomates en este momento. Vamos a llevarlos también a toda la mezcla para que se cocinen. Una vez que la tengamos así, que se haya reducido bastante, miren esto. Esto ha sido por ahí unos 10 minutos. Hay muchas personas que les gusta dejarla así, pero yo la quiero volver más tipo salsita. Así que la voy a llevar a la licuadora. Ustedes pueden llevarla a un procesador o, como les digo, pueden dejarla así también, que se sientan los vegetales y las verduras. Vamos a llevar esto a la licuadora. Recuerden siempre, cuando pongan algo caliente allí, por favor, van a sostener la tapa con fuerza, porque si no, ¡boom! Y mejor dicho, van a ser un desastre en la cocina. Una vez la tenemos así, miren, vamos a volverla nuevamente a nuestra olla. Miren ya cómo quedó como salsita, se ve súper, súper sabrosa y muy, muy natural por lo que ustedes están viendo. Ahora voy a empezar con todo lo que le va a dar el sabor. Entonces, para esta cantidad vamos a poner más o menos, miren, una cucharada de sal. Ya ustedes después van a mirar si quieren más o menos. Vamos a ponerle una cucharada también de azúcar, que esto nos va a ayudar, obviamente, a controlar un poquito la acidez. Muy bien. Y además de eso, normalmente en Italia lo pueden hacer así o también a veces ponen albahaca o ponen orégano e incluso perejil a algunas personas. Yo voy a utilizar el día de hoy. Miren, orégano, orégano seco, voy a usar un poco. Voy a poner un poquito de albahaca, que ya tengo por aquí picadita también. Buena pimientica para nuestra salsa. Como les dije ahora, miren qué preparación más sabrosa y más natural. Hasta aquí tenemos una salsita napolitana, obviamente, hecha a nuestra manera, pero que conserva mucho los sabores también de Italia con todo el respeto del mundo. Aquí es donde yo hago el cambio y es donde entra mi salsa picante Amazon, que para mí es una maravilla. Ya me han escuchado hablar muchísimo de ella porque me fascina. Voy a ponerle exactamente, miren esto, una cucharada. Ustedes pueden ponerlo, no ponerlo, como ustedes prefieran, pero para esta salsita picosa que yo preparo en casa, este es mi toque más especial. Bien, ha pasado el tiempo. Yo lo estoy sacando un minutico antes, como les dije, pero sobre todo porque ella va a estar caliente, se va a seguir cocinando y no quiero que se me vaya a pasar. Entonces, este va a ser el punto en el que la voy a sacar. Y ese calor, hay gente que le pone a veces agua fría o las pasan en el agua fría que para cortar esta cocción, porque ella se va a seguir cocinando. Pero no, déjenla básicamente de esta manera. La sacan un poquito antes para que ella conserve una muy buena textura. Miren cómo ha quedado sueltica y de bonita. Bueno, otra cosa que hacen muchas personas, si ustedes están viendo aquí la salsita, a mí me gusta así que quede como un puré también. Me encanta. Muchas personas suelen colarla también, ¿no? La cuelan para que quede todavía mucho más líquida. Pero a mí me encanta que tenga esta textura y se sienta muy, muy natural. Y es hora de servir. Como consejo muy importante, es que ya ustedes vieron los espaguetis o las pastas, se demoraron seis minutos en el agua hirviendo. Entonces, eso es lo último que vamos a preparar. Vamos a preparar toda la salsa, de modo que luego seis minutos de espagueti, lo ponemos en el plato e inmediatamente servimos la pasta. ¿Para qué? Para que conserve su calor y queden suelticos y deliciosos. Miren cómo hemos creado entre todos una salsita completamente sencilla, diferente, natural, que estoy seguro va a sorprender a todos en casa. Buen quesito parmesano por encima, o también puede ser quesito pecorino, que sería el más indicado. Y por supuesto, un par de hojitas verdes para que se vea bien bonito. Y ahora que la pasta se enrolla contra el borde del plato, por lo menos eso fue lo que me enseñaron en Emilia Romagna en Italia. Miren esta maravilla, la pasta brillantica, la salsa tan natural, este aroma. Y lo hemos hecho nosotros solitos. No lo puedo creer, ¿ah? Es increíble cómo podemos hacer algo tan sabroso en tan poquitos pasos, con tan poquitos ingredientes y con un sabor tan, tan increíble. Esta salsita ha quedado realmente fenomenal. Hecha a nuestra manera con un picorcito, gracias a mi familia Amazon y a su maravilloso sabor, tenemos una salsa deliciosa, completamente diferente y basada en una salsa napolitana natural y bien italiana. No se imaginan esta delicia. Espérense, espérense que la preparen, espérense que la prueben y entonces, como diría mi madre, me echan un cuento. ¡Qué delicia, por Dios! Y esto fue Fácil Cocina para los que no cocinan de Tulio Recomienda.